En Volaris queremos que todo, todo, todo el mundo vuele. Por eso creamos B-Club, para que tú decidas cómo viajar. ¿Te imaginas obtener un descuento en todos tus viajes? ¿O tener un descuento adicional en los viajes que ya tienen descuento? ¿O conseguir boletos lo más barato posible? En Volaris puedes obtener estos beneficios, adquiriendo nuestra membresía B-Club, y así pertenecer al club de los que más ahorran. Porque siempre hay descuentos sobre descuentos en tarifas regulares, incluso en los viajes que ya tenían. Y por supuesto, tienes acceso a muchas promociones exclusivas. Además, sus beneficios no son solo para el titular de la membresía, también pueden ser para toda la familia. Recuerda que puedes conseguirla a bordo o durante el proceso de tu próxima compra en Internet. Es muy fácil, solo ingresa tus datos para hacer la reservación. Y en la sección de Vuelos, debes seleccionar la tarifa azul. Enseguida da clic en Agregar para incluir el costo de la membresía a tu carrito de compra. Registra un mail y una contraseña. Revisa la información en la pantalla de confirmación y da clic en Continuar. Enseguida, llena el perfil en la tarjeta del primer pasajero. Es importante que los datos sean correctos, ya que este será el titular de la membresía y no podrá ser modificado posteriormente. Solo termina el proceso de compra y listo. Ya lo sabes, con Volaris tú decides si eres miembro de B-Club para empezar a ahorrar mucho más. Volaris. Precios que te hacen volar.